Entonces en La Empieza pueden estar, está maravillosa, pero más de ir allá es muy peligroso, es loco. Moin, servus notalu, sabatikap en un nuevo vídeo, bienvenidos en un nuevo vídeo. Llegamos a la isla Koh Phangan y esta es una otra isla en el Pacífico. No sé, unos de 45 minutos con la ferie desde Corsamuy. La isla que estábamos anteriormente, en el anterior vídeo si se perdieron vayan a verlo. Absolutamente. Y hoy vamos a recorrer con el moto la isla. Es la primera vez que yo conduzo, yo conduce en un otro país, en el lado izquierdo también. No es normal para mí. Y vamos a ver cómo está, vamos a ver qué hay en la isla. Y vamos a visitar nuevos lugares en Tailandia, aquí en la isla Koh Phangan. Vamos a ver qué podemos encontrar, diferentes playas, diferentes miradores tal vez. Vamos a ver, no sé, no tenemos una idea. Quédense para ver qué tal nos va en este recorrido por la isla. Ahora vamos a alquilar el moto y después nos vemos. Tenemos ya la motocicleta, sí, motocicleta, la motoneta. Y bueno, vamos a ver, Patrick sí sabe conducir, él era conductor de motos, se accidentó y todo. Ya tiene experiencia, así que no creo que nos pase nada, ¿un cierto amor? Vamos a ver. Entonces llegamos a nuestro primer punto. ¿Dónde se va la motoneta? Es diferente porque necesitan conducir a la izquierda y las calles, chuta mal, chuta mal, son así a veces. Y los brakes, los frenos, ese moto, son no tan buenos, honestamente. Y a veces es arena en la calle, así, en esas curvas. Entonces cuando una persona nunca ha conducido con un moto, con una motocicleta, así. En esa isla creo mejor no, es peligroso. O prepárense antes ahí mismo, no sé. Porque es peligroso, sí. Necesitan saber. Bueno, a lo siguiente. Vamos al punto este. Es un mirador. También peligroso. En una roca bien finita. Vamos a ver qué tal, vamos a probar. Vamos a ver si vamos completamente o solo ver si está un poco fuera. Hay una vista completo. Y es el Bottle Beach Viewpoint, mirador de la playa Bottle. Botella, ¿no? Botella. Ok, sí. Y necesitamos caminar más o menos 1.5 kilómetros hasta allá. Vamos a ver cómo está. Y este lugar parece completamente loco. Van a ver por qué. Y estudo como siempre. Como porco. El clima está fuerte. Está muy mojado. Hace 32 o 34 grados. Y... Sí, el clima es duro. El clima... está duro. Y qué bueno. Colectan aquí... la basura, las botellas... para no botar en la naturaleza. Eso es muy bueno, creo. No chuta madre. Chuta. Ahora necesitamos acullar. Está para ver nada. No chuta. No chuta. No chuta. No chuta. No chuta. Podemos ir hasta allá. Hasta allá. Hasta esa punta de ahí. Es solo con una soga. Pero... Yo sí quiero ir, pero... Eh... Pero no sé. De aquí ya se puede ver... Esta parte de... Es la... Puddle Beach. Sí, Puddle Beach. Sí, Puddle Beach. Puddle Beach. Y... Bueno, eso sí hay que decir. Está súper bonito. Estas aguitas azules lindas. Pero sí, está muy peligroso. Honestamente. Muy peligroso. Aquí está duro y poco peligroso. Pero del otro lado de ir allá... Uff... No. No hay seguridad. Nada. Entonces, mejor no. Entonces, en la pieza pueden estar. Está maravillosa. Pero... Más de ir allá... Es muy peligroso. Es loco. Pero miran, esa belleza. Sí, tienen que cuidar, pero... Vale la pena. Sí, está muy bonito. Nosotros ahorita bajamos... Y nos vamos a nuestro siguiente lugar. Déjenos en los comentarios cuéntenos qué tal les pareció este lugar. Y déjenos también en los comentarios si se atreverían a ir hasta la roca. Allá. Allá, allá. Sin seguridad. Déjenos en los comentarios cuéntenos si lo harían o no. Bueno, en nuestro recorrido también quisimos venir revisar las playas que tiene. Llegamos a una playa. Está totalmente hermosa. Está divina. ¿Cómo se llama la playa? Es la playa Tongnai Panoi. Sí. Está el agua súper linda, transparente, azulita, rico. Vamos a bañarnos un ratito aquí. Nos vamos a meter al mar un ratito. Algo así como una media hora, 40 minutos. Y nosotros luego seguimos nuestro camino más por la isla para ver qué más tiene. ok. Vamos. otra playa. Algo así. Es en un parque nacional. Está abierto hasta las 6 de la tarde. Normalmente deben pagar una entrada más o menos que son de 10 bahts. Y vamos a ver qué tal. Qué tal, qué tal está. Allá va nuestro amigo Patrick. Aquí el agua está más verde. No como azul en el otro. Pero no está mal. Y el agua está más fría. Un poco más fría. Aquí sí te puedes refrescar en esta playa. Estamos de regreso de la playa que está en el parque nacional aquí. Está bonita así para nadar y todo bonito, claro. La playa es la playa. Pero hasta ahorita nuestra favorita es la otra. La primera la que estuvimos. Ahorita ya estuvimos solo unos 15 minutos. Nos bañamos un ratito y ahorita ya vamos a nuestra siguiente parada, nuestro siguiente punto acá en la isla. Y creo que es una cascada. Tenemos el plan, sí. Pero la cosa es que hay algunas cascadas pero no en todas hay agua. Así que no he sentido ir a visitar. O es solo así. Entonces por eso. Vamos a ver qué tal. Hay un parqueadero gratis aquí. Ahora vamos caminar. La cascada no sé cómo es. Si hay agua o no. Porque no estaba mucho chuva los últimos días, semanas. Dicen aquí. Pero escuchamos algo. Vamos a ver. Creo que estamos en Puyo. Creo que estamos en Puyo. Llegamos a Ecuador. Sí, está una cascada. Sí, pero no tan grande. Pequeño. Son alguna gente de la región aquí. Entonces este es un señal bueno. Sí, está una cascada para visitar. Totalmente gratis. Hay diferentes piscinas así, plataformas donde puede nadar. No sé si el agua está limpio. Pero cuando la gente está aquí nadan aquí creo sí. Tal vez. No sabemos. Está bonito. No me da ganas de llorar. Está muy bonito. Está bien. No sé. Vamos a ver. Gracias por ver el video.